Ay, tú sabes, deja que te cuente que cogió un agripe de madre y entonces Cuando el agripe te prende, empieza suave y después te brindé Con los flamencos de mi fuerza, pasa este día que no almuerza Todo el mundo se vuelve, volcón, con los extremos, sí señor Cuál es lo que necesita, un adotador Si tomas tu medicina, todo parece más sencillo Con los flamencos de tiño, siempre en falta de cariño Con los flamencos de tiño, siempre en falta de cariño Con los flamencos de tiño, siempre en falta de cariño Eh, ahora que yo estoy enfermo, que casi casi no vuelvo Porque yo tengo... Tremenda gripe, tremenda gripe Si buscas tu medicina, todo una fila Ay, que te la de la vecina Tremenda gripe, tremenda gripe Cuándo, 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 cuándo La clima y recorre, empieza suave Se mete dentro y no sale Tremenda gripe, tremenda gripe No importa cuándo me desea Pero es un muerto que se merea Que se merea, que se merea Ahí ¡Ay! ¡Cumia, madoradino! ¡Chibu! ¡Jolonia! ¡Nelcolito! ¡Ay! 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 ¡Mira! ¡Te gusta conmigo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cumia, madoradino! ¡Ay! ¡Cumia, madoradino! ¡Ay! Meitation,VIEW! ¡Ay! ¡Ay! ¡CCGU! ¡Ma! ¡Cumia, madoradino! ¡Oye no me! ¡Ay, cabrón! ¡Quítame con grima el cuerpo que tú es! ¡Ay, cabrón! ¡Que tú es! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ey! Y si ha la ojo!!